Él nos acompaña desde Colombia. Es un curioso y experimentador profesional, apasionado y convencido del infinito potencial que tienen todos los equipos de trabajo para crear valor y solucionar problemas complejos. Dirige Innovación Más País, la iniciativa de innovación más importante de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, se materializa en átomos en el vórtex del FBS 2024. Daniel Jiménez FBS Y qué difícil lo que me toca, ¿no? Tengo 37 páginas de notas de conclusiones. Voy a hacer un gran esfuerzo por, después de este viaje que ha sido las últimas 15 horas de contenido, 14 horas y 50 minutos de contenido, de traernos con los pies a la tierra. No nos podemos ir con una imagen lejana y el verdadero mensaje está en ustedes y en las acciones que vamos a tomar. Voy a iniciar mi intervención contándoles un poco la historia de cómo nació. Yo les dije, lo dije en la rueda de prensa, sentí un llamado por estar acá. Conozco a Johnny Afer hace unos años y cuando me contaron de su evento, marica tengo que estar ahí, pase lo que pase, compré un tiquete y dijo tengo que estar allá. Y hace varias semanas me escribió Johnny y me dijo queremos que hagan las conclusiones del evento. Me cagué, me asusté, me aterré, ¿no? Pero después muy rápidamente entré en un estado meditativo, como de bobera, me encontraba a veces, como dirían, en Barranquilla, al norte de Colombia, de donde vengo como una hueva, pensando en qué traer y qué compartir en ese mensaje de cierre para ustedes. Y me fui al pasado. Entonces empecé a escudriñar estudios de tendencias, libros, podcasts. Marica, no encontré nada que me gustara ahí para traerles. Hasta que hace una semana, con toda la emoción que fue dada en el evento y que cumplió todas las expectativas, identifiqué un patrón y tuve un insight. Y dije, wow, cada vez que pienso o que trato de pensar en qué traerles a ustedes sobre el futuro, viene a mi cabeza una crespa mamacita divina de 84 centímetros, que es mi hija Martina de dos años. Y dije, ajá, esto es lo que voy a hacer y lo que quiero hacer. Voy a hacer básicamente tres o cuatro cosas. Cosa número uno, voy a hacer un resumen atrevido de lo que ha pasado acá. Si usted se ha perdido algo de las últimas 15 horas, pues yo he tomado 37 páginas de notas y voy a hacer un ejercicio por traerlo a la conciencia de cada uno de ustedes. Lo segundo que voy a hacer es hacerlos vivir. Bueno, mentira. Lo segundo que voy a hacer es hablar de ansiedad, que si la primera palabra que más hemos escuchado aquí ha sido inteligencia artificial, la segunda ha sido ansiedad. Varía gente ha dicho ansiedad, lo han dicho aquí speakers, lo han dicho en la calle. Ayer caminamos con algunas personas de la audiencia y se habló de ansiedad. Voy a hablar de ansiedad. Y lo tercero que voy a hacer es hacerlos vivir mi mensaje hacia el futuro a mi hija Martina. Eso es lo que va a pasar en los siguientes ocho minutos. Arranco por lo que les conté que son esas reflexiones de lo que ha pasado el día de hoy acá. Esas reflexiones, le he puesto algunos títulos con todo lo, como dirían ustedes, lo cabrón que puede ser llegar a ser un resumen de lo que ha pasado acá, de estos dos días maravillosos. El primer elemento habla, y lo llamo los elementos, el primer elemento que siento que es vital traer y que ha sido recurrente en lo que hemos hablado, es algo que habla de un momento de inflexión, un momento en el que estamos en un umbral entre algo que deja de ser y algo que va a ser. Un momento incómodo, si se quiere, el momento que básicamente Fer, y por eso tiene el título que tiene su estudio de futuros y su estudio de tendencias, el de liminealidad y también hablar de liminealidad y de las historias y las narrativas que nos contamos y que hacen el mundo que hoy tenemos y que han construido el mundo que hoy tenemos. El mensaje alrededor de este tema de la liminealidad y las narrativas es uno, y es, si queremos que haya un cambio significativo en eso que está por llegar, tenemos que cambiar las narrativas. Ese es un mensaje que creo que resume varias de las conferencias que han estado acá. El segundo tema es, lo titulé, y este es el más duro de poder lograr meter en el resumen, pero le llamé vida y tecnología. En vida y tecnología hablamos de entornos, ayer hablamos de entornos y de entornos vivos. Hablamos además de metasociedades y hoy este tema de vida y tecnología se terminó de cocinar con un mensaje que le llamo una mirada hacia el interior. Esa mirada hacia el interior arranca de un repensamiento de los espacios físicos, de los espacios que trascienden lo físico también, el tema de las metasociedades. Hemos hablado del cuerpo como un generador de datos y hemos reflexionado del lugar que ese cuerpo ocupa en el espacio. Este elemento particular trae una invitación, el elemento de vida y tecnología. Y la invitación es a pensar los errores que hemos cometido en el pasado. La adicción que han causado las pantallas, donde ponemos nuestra atención, lo que Fer llama la anatomía, la autonomía de la atención, y de las reglas y los acuerdos que necesitamos establecer. Va a hablarlo muy cortico sobre el tema del sueño. Marica, pero todos los podcast, libros que uno lee, dicen, oye, el sueño es putamente vital. ¿Qué pasa entonces con el descanso del nuevo mundo? ¿Qué pasa con las horas que trabajamos? Eso es una reflexión interesante. Otro ejemplo, en esta línea de vida y tecnología y alrededor de los espacios, lo trajo Juan Carlos Baumgartner ayer. Y hablaba de qué debería pasar para crear espacios que nos duelan. Y hablamos también de que los espacios trascienden lo físico. Este tema, este segundo elemento, tiene algo adicional. Les dije que era complicado este segundo elemento, pero habla también de las nuevas relaciones que ha generado la tecnología. Y de la relevancia, no lo llamaría reivindicación, relevancia, creo que es la palabra correcta, de la creatividad y nuestro rol en esas nuevas relaciones que se van tejiendo. Ana Lagos, hoy de Wired, me trajo un respiro de optimismo cuando, desde su mensaje, estaba oculto, pero hizo parte de su narrativa, el dejarnos ver que todo esto que vivimos y que nos angustia ahora, no nació el año pasado. Lleva 60 años cocinándose. Ha sido un paso poco a poco que nos ha traído ahí. Y eso de alguna forma también nos permite reflexionar y decir, bueno, salgámonos también de la inmediatez. Es cierto que se acelera esa curva, es cierto que llegamos a un punto de la tecnología donde parece ir a una velocidad increíble, pero esto ha tomado también tiempo. Hay algo de tiempo, si se quiere, es el mensaje detrás de eso. Y el tercer elemento clave para mí en la conversación ha sido lo que John bautizó arte y performance, estando el diseño en la mitad. Y ese tema de arte y performance que después Fer lo llamó exploración y explotación, ha sido un llamado a trascender la narrativa desde lo económico. Esto no es nada nuevo para nosotros, estamos aquí porque todos somos medio jiposos además. Esto también es lo que nos trae y nos sienta en este escenario. Pero ese mensaje de trascender lo económico y sobre todo de la necesidad de crear valor de una forma holística que combina el arte, la ciencia, el diseño y la ingeniería. Y de cómo esa unión de perspectivas, y aquí estoy citando el Black Trends de 2024, nos invita o nos debería llevar a cambiar la forma como nos relacionamos con nosotros mismos, con los otros, a Tridente habló mucho de la colaboración, y sobre todo y por supuesto con nuestro planeta. Aquí cuando hablamos de nuestro planeta, no podría cerrar este tercer elemento sin una frase icónica de Marco Aurelio, que de hecho la grandiosa Mary Oxman cita con frecuencia y es que lo que es bueno para la colmena o para el panal, como le diríamos a la colmena en Colombia, es bueno para la abeja. Entonces, todo esto, este fue mi resumen de dos minutos de lo que hemos hablado. Todos estos elementos, por supuesto, toda esta construcción de escenarios de futuros que hemos escuchado y en particular, un tufillo, una forma de decir algunos mensajes, dan ansiedad. Y uno se siente como, wow, ¿cuál es mi lugar acá? Uf, no sé, marica, han hablado un montón de inteligencia artificial y yo soy pésimo en prompts, y yo no estoy pagando el chayipití, yo uso el gratis, ah, huepucha. Bueno, hay conversaciones alrededor de eso. Y quiero, al hablar de ansiedad, quiero traerles una frase y es, bueno, pensar en el futuro genera ansiedad antes de la frase. La única forma de romper esa ansiedad es tomar acción en el presente, es despertarnos. Y si quiero que les quede algo de lo que me queda del tiempo acá, es lo que viene a continuación. La acción es el lenguaje de los despiertos. Repítase eso cuando salga. La acción es el lenguaje de los despiertos. El poder para crear el futuro, un futuro mejor, está contenido en el presente. Crear un buen futuro, parte de crear un buen presente. Y esto lo dice Eckhart Tolle para los más trascendentales del auditorio. ¿Y saben una vaina? No son las tendencias lo que necesitamos. Ni realmente lo importante. De hecho, ayer Jonathan descifró eso y dijo, marica, lo que importa es dónde te paras en la curva. En 30 segundos destruyó todo el tema de las megatendencias. Las tendencias lo que importa es identificar tu posición en la curva. Lo que necesitamos, o lo que necesitamos realmente, es a ti, a tu ser, tu energía. Nuestra energía es lo que requiere el futuro. No requiere nada más que de ti. Y entonces, me encontré con una frase brutal de Anatole Franz, que fue premio Nobel de literatura, y decía que el futuro está oculto detrás de los hombres y las mujeres, que lo construí en algo así, porque Anatole Franz de 1921 no tenía el de las mujeres, yo le metí el de las mujeres, por supuesto. Y esa construcción de futuro, mis queridos viajeros o co-viajeros de este viaje maravilloso, y Martina, mamacita divina, donde estés en Bogotá, esa construcción de futuro no nace en ningún lugar diferente que en el presente. Y por eso quiero proponerles un ejercicio. Mi ejercicio es muy al estilo de Mara, e inicia con una pregunta. Y está muy alineado con tu mensaje, Luis, que ha sido un lujo conocerte, mi hermano, con tu mensaje de singularidad. Entonces arranco. ¿Cuál es esa pregunta? Y la pregunta es, ¿cuál es tu lugar en el futuro? Llevamos dos días hablando del futuro, de tendencias, de tecnología, pero ¿dónde estás tú en ese futuro? Y aquí es donde les pido que cierren los ojos y me escuchen. ¿Cómo ves tu vida en 10 años? Sé específico, y aquí no hay tiempo, cut the bullshit, ¿ok? ¿Qué ves? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué actividad haces? ¿Dónde estás trabajando? ¿Qué haces en un día típico de tu vida? ¿Dónde te levantas? ¿A dónde vas a trabajar en 10 años, en 2034? ¿A qué causa le dedicas tu energía? ¿Qué está pasando con esa idea genial que tienes? ¿O que anhelas materializar? ¿O que tuviste en los últimos dos días aquí en el FBS? ¿Dónde estás en ese horizonte de tiempo de 10 años? Abre los ojos y escríbelo. Escríbelo, ahí quiero estar. Escríbelo, saca algo, ponlo, manda tu mensaje de voz. Ahí es donde quieres estar en 10 años. 10 segundos, escríbelo. Ahora te pido, los valientes, que den un paso atrás. Para estar en ese lugar que te acabas de imaginar que quieres estar en 10 años, ¿qué tiene que pasar en los próximos cuatro? En el próximo FBS. ¿Sí? Si tú dijiste, oye, voy a ser un gurú de la tecnología, ¿qué tiene que pasar en cuatro años? ¿Tengo que estar iniciando mi tesis doctoral? ¿Tengo que estar publicando un libro? ¿Qué? Pero dilo y materialízalo y escríbelo. ¿Qué tiene que pasar en cuatro años? ¿Dónde tienes que estar en cuatro años para estar a la mitad del camino, el 40% del camino de esa visión de los 10? ¿Vale? ¿Qué tiene que estar pasando en tu vida en los próximos cuatro años? Escríbelo. Te propongo el segundo paso atrás. Da un paso atrás nuevamente. Hoy es 29 de febrero de 2024. Para que en cuatro años estés en ese lugar que te acabas de imaginar, que es tu trampolín para los 10, para lograr estar en ese punto de los cuatro, ¿qué tiene que pasar a diciembre de 2024? ¿Qué tiene que estar pasando a diciembre de 2024? ¿Qué decisiones tienes que haber tomado? ¿Qué tienes que estar haciendo este diciembre para llegar a los cuatro que te catapultan a los 10? Y ahora te invito a dar el último paso, tu tercer paso, para estar en ese lugar clave en el que identificaste que tienes que estar en diciembre, que tiene que pasar mañana. Te doy lo que queda el día de hoy de desorden. ¿Qué tiene que pasar mañana? ¿Qué debes empezar a hacer? ¿A quién le debes hablar? ¿Con quién te tienes que conectar mañana? ¿Qué conversaciones tienes que iniciar mañana? ¿Qué hábitos tienes que construir o erradicar? Ese es tu primer paso. Ese es tu primer paso. Es un paso a la vez. Y este paso y todos los demás que des, o que tienes que dar, para ocupar ese lugar que quieres ocupar en el futuro, marica, tienes que darle todo de ti. No demanda nada menos que todo de ti. Todo tu ser. Ese es tu paso que tienes que dar. Y todos. Sé tú y ya, Martina, ese es mi mensaje para ti en el futuro. Porque citando a Roma, José, si me lo permites, cuando eres tú mismo, siempre eres perfecto. Y aquí va mi última gota. Mi última gota de picante, que en realidad es un cuento del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que dice así, un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó, dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia. Entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente con fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas, que no se puede mirarlo sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Sé tú, enciéndete, arde. Y da tu primer paso. Gracias.